Hola, soy Aileen Solizarce, maestra en Gerencia Pública de la Universidad Continental. Decidí estudiar la maestría porque considero que es importante potenciar mis conocimientos y habilidades en el ámbito de los diversos sistemas administrativos que rigen el Estado. Entonces, no solamente me rijo en atención a la practicidad que llevo en el día a día a través de los conocimientos en el ámbito de asesoramiento de entidades públicas, sino que a su vez esta maestría me permite tener herramientas y casos reales para poder aplicarlos en buenas prácticas profesionales. Me gustó compartir experiencias con los diversos maestros y expertos en Gerencia Pública y a su vez poder tener en la práctica casos reales para poder aplicarlos en mi día a día de trabajo. Yo creo que tenemos que ir al siguiente nivel, no solamente tener los conocimientos, sino también difundirlos a través de la docencia universitaria y además poder aplicarlos en nuestro ámbito gerencial. Entonces, el siguiente paso es ser gerente públicos.